Juan, ¿cuál es el lado bonito tuyo? ¿Este? ¿Te quieres parar del lado de acá o estás contento con ese lado? No, yo creo que aquí detrás estaría perfecto, súper bonito. Ya ponemos una cara con quién es Juan Magán, porque para muchas personas Juan Magán es desconocido. O sea, si te ven en el Dolphin Mall, se piensa que tú eres cualquier otro tipo. No conocen quién es Juan Magán. Sí, es verdad, es verdad. Ahora hay que trabajar en eso, ¿no? En que sepan quién soy. Eso es aquí, sin embargo, has tenido y tienes un éxito internacional en España. Está súper requetepegado y tu música aquí también. Gracias a Dios, sí. En España sí que ya empieza a ser complicado. Ahí ya sí que me conocen y es como, tienes que buscártela para que no te reconozcan en demasiados sitios. Pero aquí está bien, tranquilito, ¿no? O sea, en España no le puedes deberle dinero a nadie. No, aparte no quiero deberle dinero a nadie. Eso trae muchos problemas. ¿Cuál ha sido tu, qué piensas tú que ha sido tu gran éxito? Porque eres productor de tu propia música, de tu música bailable desde España y ahora cantando también. Pues yo creo que el éxito es un poco fusionar todo eso, ¿no? No existía una figura de un DJ que fuera a la vez productor, que pudiera interpretar. Existen DJs que son productores, existen cantantes que pueden producir. Pero esa figura de un artista que pueda hacer todas esas cosas, quizás es lo que ha despertado el interés en la gente, ¿no? Y despertó el interés de tu padrino, de Mr. 305, People. Cuéntame esa experiencia. No, Mr. 305. Es Mr. Worldwide, sí. Yo le digo que es Mr. Music y punto. Es Mr. Music, sí. Entonces, básicamente, tú como estabas en una especie de orfanato y llegó People y te rescató y te sacó del orfanato. No sé, no, no estaba en un orfanato. Yo estaba muy bien y muy agradecido de todo lo que me estaba pasando en España y de mi gente. Lo que sí que es verdad es que People te lleva a que te conozca todo el mundo en cualquier rincón del planeta. Y eso es una bendición que no voy a poder agradecerle nunca. Nunca voy a tener tiempo para eso. Y te vamos a ver por primera vez ahí con el Cata y con People en el escenario de Premio Lo Nuestro. ¿Cómo te sientes? ¿Estás entusiasmado? ¿Estás nervioso? Estoy entusiasmado y miedosísimo. Tengo unos nervios brutales. Pero nada, luego no se me pasa nada. Tranquilo, que te va a ir bien. A veces estamos ensayos y hemos ensayado. Mañana ensayaremos otro poquito más. O sea que estaremos tranquilos. Ahora, tienes uno de los nombres más interesantes en el mundo del Twitter. ¿Por qué Juan Bagan iPhone? Porque Juan Bagan, hubo un niño que no sé ni dónde es, que lo registró a su nombre. Entonces cuando le pedimos que no lo devuelva, el tipo no habla. No dice nada. No podemos decirle a Twitter que por favor le retire la cuenta porque el tipo no está hablando nada malo, ni está suplantando mi personalidad. Es como súper complicado. Y no conseguíamos que me verificaran una cuenta. Pero ese es el niño. Es el niño. O sea que tú tienes más edad que él. Entonces tú deberías, tú te mereces ese nombre. No, aparte el niño tiene como 80 followers y yo tengo 80.000. Entonces es como, ¿por qué no os dais cuenta que es él? Quítasela y no se puede. Entonces me puse iPhone para que la gente viera que era yo que lo manejaba desde el iPhone. Pero tú mismo lo manejas. Sí. A ver, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está tu teléfono? El teléfono, el iPhone de Juan Magán iPhone. Para ver si es verdad que tiene un teléfono iPhone. Ahí está. Mira, es verdad. La gente me dice que hago publicidad de iPhone, pero no. Es que era para que vieran que lo utilizo desde iPhone. ¿Ves? Y tú mismo tuiteas, más nadie. Sí, mira. Aquí tenemos el Twitter oficial de Juan Magán. Juan Magán iPhone. Todos juntos. Juan Magán Music. Lo tuve que cambiar porque... ¿Y al menos lo cambiaste? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? Quédate, quédate. Quédate. Explíquela ahí a la gente. Pues para que lo pudieran verificar, tuve que cambiar a Juan Magán Music porque iPhone contiene una palabra que está registrada y no podía ser verificada. Ah, te estaban demandando. Y como no te gusta deberle dinero a nadie. Entonces dije Music, que al fin y al cabo... Y está cambiado. Juan Magán Music. Entonces ahora es Juan Magán Music. Eso. All right. On Twitter. Juan Magán Music. Estamos esperando verte en Premio Lo Nuestro este jueves. Contento de conocerte. Igualmente. Muchas gracias. Si te gusta la locución también, ahora estás cantando en la televisión. No, no, olvídate. Ya está, ya está. Quédate aquí como conductor también de TV. Ya, ya. Tengo suficiente. Juan Magán, aquí lo tienen. Adiós. Chao. Bueno, un besito para todos. Se me cuidan.